La agencia calificadora de riesgo Fit Rating ha otorgado a Nicaragua la calificación B negativo, que se traduce como una perspectiva estable en el manejo de los indicadores macroeconómicos de nuestro país. Explican que esta calificación está respaldada por su historial de políticas macroeconómicas prudentes con un marco centrado en una paridad de arrastre, respaldado por una fuerte posición de líquidez externa y métricas favorables de deuda pública. Asimismo, refieren que estas fortalezas se compensan con un bajo PIB per cápita, mercados capitales locales poco profundos que limitan la flexibilidad de la financiación fiscal y una gobernanza débil. No obstante, resaltan que la economía de Nicaragua se ha mantenido bastante resistente a las sanciones internacionales relacionadas con la gobernanza, habiéndose recuperado más rápido de lo esperado de una larga recesión. Sin embargo, estas tensiones y la posible escalada podrían limitar el acceso a fuentes de financiación ya limitadas y perjudicar el clima de inversión. La agencia calificadora advierte que la continua erosión de los indicadores de gobernanza, un posible endurecimiento adicional de sanciones y el clima más amplio de tensión con los principales actores mundiales plantean riesgos claves a la baja. Es decir, la puntuación de gobernanza mundial de Nicaragua se encuentra entre las peores de la región y en la categoría B. Destacan la recuperación económica que Nicaragua logró en el 2021 y que devolvió los datos de PIB real a cifras de 2017. El consumo privado y las mesas han sido claves para este resultado. Además, la recuperación del crédito, la liquidez bancaria y la inversión han sido otros factores positivos para el país. Sin embargo, advierten las consecuencias vinculadas a la gobernanza, puesto que podrían ocasionar inestabilidad en las fuentes de financiación. Marcos Medina, Noticias 12.